Con gran expectativa y masiva concurrencia de los estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, se desarrolló el Foro Regional de Alta Dirección Ayacucho, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, donde se analizó como eje principal el impulso del emprendedurismo y la formación de jóvenes sobre el futuro del trabajo. Este evento académico inició con la apertura del Dr. Pelayo Hilario Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, quien mencionó Los jóvenes van posicionándose en los conocimientos, van posicionándose en el mercado. Así tiene que ser nuestra facultad. Que esta es la familia de Ciencias Económicas. La familia de Ciencias Económicas, construido por estudiantes, digo principalmente los estudiantes, porque sin ellos no había la facultad de Ciencias Económicas. Nuestros docentes, nuestros administrativos, y hoy contamos con la presencia de KN, que va a ser a partir de hoy nuestro aliado en la formación de nuestros estudiantes. En realidad, a mí me causa alegría por esa iniciativa de KN de dar una mirada a San Cristóbal de Guamana. Eventos similares sabemos que han llevado a cabo en otras universidades. A lo largo de las ponencias que se realizaron en el evento, se pudo contar con la participación de Gabriel Dali, gerente general de la CONFIEB. Escuchemos. Lo que no es verdad es que no crezcamos por el tema de la Constitución, que es un tema que se ha mencionado muchísimo en las últimas elecciones y que es recurrente a lo largo del tiempo. Porque el Perú sí ha crecido en otros momentos y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es ¿Por qué no estamos creciendo hoy en día? ¿Es por la Constitución o es por otros movimientos? Y ahí es donde tenemos que poner un poco de cerebro todos y entender por qué no estamos creciendo. Y nuestro hipótesis es ¿Qué nos preocupa? ¿Por qué no crecemos? Y tenemos cinco razones, cinco hipótesis en que por qué no estamos creciendo. Y la primera es el diseño de políticas públicas. Muchas veces vemos que cuando se diseña una política pública se decide implementar una medida dentro del gobierno. Estas están cargadas de buenas intenciones, y no siempre buenas, de intenciones y de mensajes, pero no tienen evidencia en vida. En la ponencia anterior se mencionó la importancia de medir. Medir es importante, claramente. Socializar es importante. Recoger las opiniones. Entonces vemos una gran diferencia en los últimos años de políticas y medidas económicas que se están tomando en base a intenciones, y no en base a evidencia, y en base a lo que realmente hace crecer un economía. Y este es un ejemplo clarísimo. La refinería de Palma. Puedo haber tenido unas lindas intenciones. Perfecto. Muy buenas intenciones por parte del gobierno del Turco. Pero esta refinería tenía un presupuesto de mil millones de dólares que va a costar cinco veces más, y lo van a pagar todos ustedes. Porque se paga con los impuestos de todos los perones. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que se haya enseñado un proyecto para que cueste mil millones de dólares y termine costando cinco mil millones de dólares? ¿Qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? Había la intención de ser un refinador, industrias estratégicas, se hablaba de intenciones. Pero no sé qué. Tuvo el cerebro suficiente para ver si esto era un buen proyecto y si el futuro iba a generar el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!